¡Suscríbete al canal! No me molestaría que saliera sin mí Por amor, dejaría que me insultara en frente de mi familia y mis amigos ¿Te dieron qué flaca se puso? Hasta dejaría que me lastimara No Mentiría para ocultar sus golpizos Me volvería como... como su esclava Todo eso lo haría por amor ¿Sabes? Pero es un chato, ¿sabes? Oh, sí Yo no mandé el mensaje, te lo juro, fue Lara ¿Ah, sí? ¿También fue a Lara la que vi en la cama con Susy? No ¿Entonces qué importa el maldito mensaje? ¿Para qué te tomas el tiempo de invitarme a cenar si luego te vas a ir con la otra? Fue su culpa ¡Ay, Gust! ¡Es su culpa! O sea, así todo se arregla, ¿no? O sea, tú eres la víctima y ella abusó de ti ¡Ay, me dan ganas de golpearte! Nomás no lo voy a hacer porque... Porque yo no soy así ¿Estás celosa? ¡No estás celosa! ¿Sientes algo por mí? No Perdón Perdón por todo ¿Ve cómo me dejaste el cáncer? ¿A ver otra vez? ¡Alberto! Lo siento, Juliana, pero los vi besarse Él no dudó en volverte a engañar, Juliana Lo pensé por mucho tiempo, pero me sentía humillada No iba a dejarme Sino a confesarme su engaño Elena estuvo enamorada de él antes de que nos casáramos Sabía que Alberto me seguía amando Elena había planeado todo para vengarse de él Y es que en el amor no somos sino animales solamente ¿Y tú? ¿Alberto? ¡Alberto! ¡Alberto! Michelle, ¿a dónde vas? ¡Michelle! Acabamos de hablar de eso, no hay nadie en la casa Luis, tú ni siquiera estás aquí No me digas que vi o que no vi No me digas que vi o que no vi